Como les decía al comienzo del programa, vamos a tener muchas cosas más que contarles. Los sanluqueños están de enhorabuena por muchas cosas, pero entre otras porque tenemos grandes escritores, actores y periodistas aquí en nuestra ciudad, en Sanlúcar de Barrameda. Y lo digo porque precisamente vamos a entrevistar a uno de ellos, a uno de los periodistas escritores de nuestra ciudad, que ya está aquí en pantalla, él es Juan Carlos Palma. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, buenas. Que ha sido precisamente nominado en la 33 edición de los premios del Cine Andaluz dentro de la categoría Mejor Libro de Cine por Baños de Mar y Celuloide, Historia del cinematógrafo en Sanlúcar de Barrameda. Juan Carlos, antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues es la segunda vez que estás nominado por segundo año consecutivo a estos premios. ¿Te lo esperaba, Juan Carlos? Bueno, no, la verdad es que ha sido una sorpresa porque quedar nominado en estos premios es difícil y, bueno, es cierto que he encadenado dos libros consecutivos de publicación, que también es raro. Y, bueno, me presenté con alguna esperanza, pero, bueno, la verdad es que la nominación ha sido una sorpresa porque este año precisamente ha habido más competencia de libros y era más difícil, ¿no?, estar en la terna final. Sí, sí, hay más competencia. Compite, si no me equivoco, con otros cinco, ¿no? Exactamente, son cinco, además libros muy buenos, muy variados también. El año pasado éramos cuatro finalistas y, no sé, bueno, a ver qué ocurre. A veces la competencia también es buena, ¿no?, es una buena señal de que se está publicando mucho, muy variado y libros muy interesantes, ¿no?, para el aficionado al cine. Claro que sí. Juan Carlos, con este trabajo al que optas a estos premios fue precisamente el que te llevó a publicar tu anterior trabajo dedicado a Porfiria Sánchez con el que optabas a los premios el año pasado, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que han sido dos investigaciones que me han acompañado durante bastantes años y ha sido casi una pura casualidad que ya han coincidido casi en el tiempo, ¿no? Ha sido casi el azar, ¿no?, porque se han ido sucediendo la investigación a lo largo del tiempo, pero ha coincidido que prácticamente se han terminado al mismo tiempo y que ha habido dos editoriales interesadas, ¿no?, en publicarlo y se han publicado con una diferencia de casi de meses, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que estoy muy satisfecho, ¿no?, por haber culminado estos dos trabajos de largo aliento, digamos, y que, bueno, que los dos están relacionados en cierto modo con uno más que otro, ¿no?, con Sanlúcar. Claro. Y que estoy muy contento, la verdad, de que hayan fructificado y que los dos hayan sido recompensados, ¿no?, con de esta forma. Claro que sí. Es un minucioso trabajo de investigación sobre la historia del cine, ¿no?, aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, es un trabajo que recorre más de 100 años de historia, se puede decir, desde que tenemos notificada la primera proyección de un cine ambulante en Sanlúcar, que fue en 1899, bueno, ambulante exactamente no, fue un cine que se proyectó en el teatro principal, dentro del teatro principal, un cine, la primera proyección de cine, y después, pues, llega prácticamente hasta los años actuales, ¿no?, hasta las últimas experiencias que ha habido de Cine Club y de iniciativas culturales en torno al cine, ¿no?, en la llegada de los cines al Andaluz, en fin. El libro recorre toda la trayectoria de la evolución del cine desde principios hasta nuestros días. O sea, 100 años son muchos años. ¿Dónde ha sido? ¿En qué te has basado? ¿Qué documentos has buscado para poder investigar todo esto? Pues, mira, la fuente principal ha sido el archivo municipal de Sanlúcar, donde hay una gran cantidad de material, tanto de programas de mano como de periódicos antiguos que se conservan, mucha información municipal de contratos entre cines ambulantes y el ayuntamiento, también de planos de cines, ¿no? Ahí están, se conservan los planos íntegros de construcción de, bueno, del Gran Cinema, del San Agustín, del Barrameda, ¿no?, cines que todos recordamos, ¿no?, de nuestra época. Y la verdad es que ha sido la fuente principal. Después he consultado también en otros lugares, ¿no?, como el archivo provincial, he consultado mucha bibliografía también, he recurrido a textiles morales, ¿no?, de muchas personas que me han ayudado, ¿no?, pues desde empresarios como Manuel Ballester, ¿no?, al que me gustaría recordar aquí, ¿no?, que se nos fue hace poco, su hermano José Luis y también, pues, otras personas que trabajaron para él, como Agustín Ayllón o incluso personalidades culturales de Sanlúcar, ¿no?, como Eduardo Domínguez Lobato, Gonzalo Martínez Sadov, son muchísimas personas que se puede comprobar, ¿no?, el tiempo que llevo con esto porque son muchas personas que ya nos han dejado y que en su día me dieron mucha información, ¿no?, sobre determinadas etapas en las que ellos participaron en el cine, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Domínguez Lobato estuvo al frente de proyecciones en el Círculo de Artesanos en los años 50, una especie de cine club que hubo allí, que muchos del lugar, pues, todavía lo recuerdan, ¿no?, entonces, pues, todo eso lo he ido comprimiendo y he ido rellenando algunas, muchas lagunas que había, ¿no?, de etapas en las que no había prácticamente prensa de la época, y he conseguido más o menos hacer un repaso, digamos, de toda esa época que, como tú dices, ¿no?, abarca muchísimos años, ¿no?, y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Oye, has sentido añoranza durante toda la investigación, todos los recuerdos que te habrá traído, ¿no? Sí, pues, continuamente, la verdad, es un proyecto que le tenía mucho cariño porque yo siempre he sido un gran amante del cine y, claro, recordaba todos esos cines de mi infancia, ¿no?, y cada vez que un cine desaparece, pues, a mí siempre me ha entrado un gran sentimiento, ¿no?, de dolor, ¿no?, bueno, de nostalgia, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo las proyecciones de pequeño, era muy pequeño en el gran cinema o en el teatro principal, no sé lo tan característico había cuando entrabas, ¿no?, las últimas proyecciones del San Agustín las recuerdo cuando iba con mi hermano, quiero recordar que eran los lunes, había programas dobles, ya no iba casi nadie al cine, ¿no? En fin, son todos muchos recuerdos y, claro, cuando vas escribiendo sobre ellos, pues, aparte de intentar ser riguroso, pues, claro, siempre te entra un sentimiento de nostalgia, ¿no? Has querido contar la historia del cine en Sanlúcar de Barrameda, pero ¿es una historia que se puede extrapolar a otras ciudades, la creación del cine también en otras ciudades? Claro, la idea de este trabajo surgió un poco al amparo de muchas investigaciones que se hicieron en el 1996 con motivo del centenario de la llegada del cine a España. Entonces, a partir de ahí, muchísimos investigadores empezaron a investigar sobre la llegada del cine a un punto concreto, a una ciudad concreta, ¿no? De todo tipo, de toda la geografía peninsular, ¿no? Se hicieron muchos estudios también en Andalucía y, realmente, yo lo que quería hacer era, en Sanlúcar, pues, que sirviera un poco de... Sanlúcar fuera el foco desde el que mirar la historia del cine, ¿no? Cómo llega el cine a un pueblo, ¿no? Pues, lo que poco a poco comenzó a ser una ciudad, ¿no? Y cómo fueron desarrollándose las diferentes etapas de la evolución de la historia del cine, ya sea, pues, la llegada del sonoro, la llegada de sistemas de proyección distintos, los cines de verano, los cineclubs, cómo fueron desarrollándose en un ámbito concreto, ¿no? En este caso, Sanlúcar, ¿no? Que fue una ciudad tan especial porque era una ciudad de reclamo turístico donde venían muchísimos veraneantes y el cine era un acontecimiento cultural y un aliciente más para todos los veraneantes que venían, ¿no? Era casi indispensable. ¿Ha cambiado mucho el concepto del cine? ¿Has notado ese cambio durante tu investigación en estos años? Sí, bueno, el cine ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde el principio ser casi uno de los pocos alicientes que tenía el público, por ejemplo, por la llegada de la guerra civil, ¿no? Era uno de los pocos alicientes de esparcimiento que tenía, ¿no? Junto a espectáculos o variedades y demás. Poco a poco fue con la llegada de la televisión ya tuvo que reinventarse, tuvo que crear nuevos sistemas de proyección más espectaculares, ¿no? Para atraer al público. Después vivió diferentes etapas como la crisis de los años 80 con la llegada del videoclub. O sea, el cine siempre ha tenido que competir con otros elementos que han tratado de restarle eficacia, ¿no? Y eso, pues, nos lleva casi a la época actual en la que, como vemos, el cine no ya solo por este año tan extraño que hemos tenido, sino que ahora mismo ya tiene que competir con plataformas o con otras formas de exhibición que cada vez hacen que lo tengan más difícil, ¿no? Es un poco como muchas disciplinas de la cultura de hoy, ¿no? Tienen que reinventarse para seguir sobreviviendo, ¿no? Eso mismo te iba a preguntar. Con todas las plataformas digitales que tenemos, ¿crees que llegará a desaparecer las salas de cine? Yo no creo que lleguen a desaparecer nunca. Lo único que, como digo, tendrán que reinventarse en cierto modo. A lo mejor quizá esas salas espectaculares que había antes ya poco a poco dejarán de hacerse y tendrán que habilitar aforos más reducidos o crear una nueva forma de ver el cine en el sentido de especializarse en determinadas películas quizá o en determinados ámbitos o crear nuevos atractivos para que el público vaya a las salas y no le baste solo con estar en casa viendo una película, ¿no? Una experiencia nueva, ¿no? O sea, insólita, ¿no? Como lo que siempre ha sido el cine, ¿no? A ti el amor por el cine te llega desde muy pequeñito, ¿no, Juan Carlos? Sí, yo desde pequeño me recuerdo yendo con mis padres al cine, a las sesiones del teatro principal los domingos y, como te decía, al gran cinema también lo recuerdo. Y siempre desde... No sé recordar con esa actitud cuál fue la primera película que vi, la verdad. Pero desde muy pequeño siempre he tenido gran atracción al cine y siempre me ha gustado el universo de los actores, ¿no? Poco a poco le fui cogiendo más cariño al cine clásico también porque, bueno, muchos recordaremos que el teatro principal y los cines de los años 80, en los 70, que prácticamente es mi infancia, proyectaban continuamente películas clásicas, ¿no? Yo recuerdo haber visto allí, pues, Dengur, Los Diez Mandamientos, Rey de Reyes, películas que eran clásicos y que se proyectaban, los siete magníficos, que se proyectaban continuamente. Aparte de los estrenos de la época, ¿no? Entonces, pues, el cine está muy ligado a mi infancia y es inseparable de ella, ¿no? Y ahora mismo también, ¿no? En la actualidad sigue estando muy ligado, evidentemente. También, también, claro. Bueno, Juan Carlos, ¿cuándo se conoce el fallo del jurado en los premios? Pues, no han dado una fecha concreta, pero está previsto que el fallo se haga en una... No sabemos si en una gala presencial o en una gala online, no sabemos, que será en enero, probablemente. Me imagino que es la segunda quincena de enero, según fue el año pasado, pero aún no tiene una fecha concreta. Así que, bueno, estamos cruzando los dedos ahí. Sí, estaremos muy pendientes. Bueno, pues, un millón de gracias y mucha suerte. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Rocío. Ha sido un placer, gracias, Juan Carlos.